Quiero que abandones mi casa en este momento. La primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información de la fuera. Les recuerdo una vez más que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia. Hace algunos días me dirigí exclusivamente a Isabel, tras observar que transgredió esta norma en una conversación con Isabel. Hoy, hoy a la mañana, en una charla con Juliana en el dormitorio, diste a entender información muy, pero muy sensible de la fuera. Ahora, sabrás que no puedo dejar pasar esta nueva falta. Bueno, que nos llame al confesionario las dos, que te diga delante mío qué es lo que supuestamente te dijeron. Isabel. ¿Puedo ir al confesionario? No. Quiero que abandones mi casa en este momento. Bien. Tus pertenencias te serán entregadas más tarde. Te reitero, Isabel, tenés que retirarte de la competencia y de mi casa. Ahora mismo. Muchas gracias. No se pongan mal porque la verdad no sé qué dije. No sé qué dije. Isabel, tenés que abandonar la casa en este momento. No, vamos, no, te van a dar tus pertenencias. Sí, yo te voy a guardar. Te digo todas las cosas ahí. ¿Qué dije? No sé, no dije nada. Sinceramente, no creo haber dicho nada de absolutamente nada, pero bueno. No se hagan problema porque la verdad, lo que dije fue sin intención y no me di cuenta. Así que chicos, guárdenme todas las cosas. Gracias por venir. Gracias por venir.